Estamos aquí en el estudio con Fortino Pérez Vamos a grabar una canción que se llama Mátalas Saludos Fortino Saludos para Para Quilecla Saludos para toda gente De parte de El Palomo Ríos Record Esto dice pues así Amigos que te vas a encantar Te puedes poner en el creyente No hay golpe más mortal para nosotros Que ya no llenes el precio de tu ser Amigos que te vas a encantar Si quieres disfrutar de tus placeres Consigue una pistola Sé que quieres O cómprate una vaga Si te quieres Y vuelve y te haces inocente Mátalas Con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y misuras Contagianas en todas tus locuras Con flores, con canciones, con detalles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Mátalas Son santos y errores Son santos y errores Amigos voy a darte un poco a ser Si quieres disfrutar de tus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una pistola si es que quieres Y vuelve y te haces inocente Mátalas Con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulce Contagianas en todas tus locuras Con flores, con canciones, con detalles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Mátalas